Estos días festivos, Califas Western Wear le ofrece grandes ofertas en ropa vaquera. Grupo selecto de camisas Josh Straight 20X Wrangler de 50, ahora $29.95. Camisas Wrangler para niños con 20% de descuento. Jeans Wrangler para niños tallas 1 a las 7, $19.95. Y 8 a 16, $22.50. Todas las blusas Wrangler y jeans para damas, 20% de descuento. Jeans Wrangler para hombres en una variedad de colores desde $29.95. Todo esto y mucho más en Califas Western Wear. En Macallan.